¡Cocomelon! Un astronauta y al espacio ir. ¿Un astronauta? Un astronauta. Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser atleta y a todos lados correr. ¿Un atleta? Un atleta. Sí, tú puedes, claro que sí. Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor. ¿Un empresario? Un empresario. Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser artista, pintar y dibujar. ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¡Un chef! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bombero y fuegos apagar. ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí. Podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí. Una oficial de policía para servir y proteger. ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bailarina, dar saltos y girar. ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser cantante y canciones escribir. ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser profesor y a los niños enseñar. ¿Profesor? ¡Profesor! Sí, tú puedes, claro que sí. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. ¡Sí! Zapatos, zapatos, ponte tus zapatos. Sí, 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 yo me los pondré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan. ¡Woo! Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, los usa, ¿lo ves? Sí, 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 zapatos me pondré. Pom, 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 nos gusta, wow. Bloqueador, bloqueador, usa el bloqueador. Sí, 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 yo sí lo usaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me gusta, wow. Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo usaré. Frotto ya, me gusta, wow. Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo usaré. Frotto ya, me gusta, wow. Sí, 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 en ellas jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gustan. Un, dos, tres, las trepas, ¿lo ves? Sí, 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 ahora treparé. Trepo ya, me gusta, wow. Tobogán, tobogán, juega en el tobogán. Sí, 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 en él yo jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gusta, wow. Un, dos, tres, se deslizó, ¿lo ves? Sí, 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 me voy a deslizar. Deslizar, me gusta, wow. Columpios, columpios, empújalos, columpios. Sí, 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 yo los empujaré. Bien, bien, juguemos juntos hoy. Sí, 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 me gusta, wow. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, alto, va, ¿lo ves? Sí, 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 los empujaré. El jugar nos gusta, wow. ¡Ey! 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 El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, no hay remedio. ¡Ey! El puente se va a caer, va a caer, va a caer. ¡Ey! El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer Va a caer, va a caer El puente se va a caer No hay remedio Todos despiertan en la mañana Ellas sienten hambre, yo lo sé Todos despiertan en la mañana Y es la hora de comer Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Panqueques, tocino y jamón Pan tostado y mermelada Panqueques, tocino y jamón Qué rico sabor Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Waffles con fruta y crema Qué hambre, qué hambre me da Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Sobre el asador Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar La arena y el mar Son un gran lugar Hacer un gran castillo Un gran, gran castillo Hacer un gran castillo En la playa hoy Vamos juntos Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar A nadar A nadar en las olas A nadar en las olas A nadar en las olas En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar Vamos a jugar pelota A jugar pelota Vamos a jugar pelota En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar Vamos a volar cometa A volar cometa A volar cometa Vamos a volar cometa En la playa hoy John Jacob, Jingle Heimer Street Mi nombre es L&D Si voy a la ciudad Siempre escucho hay caminar Al bar John Jacob, Jingle Heimer Street Tadaradadarara John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Ahí va John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Ahí va John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Ahí va John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Ahí va John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Ahí va John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Ahí va John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Ahí va John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará Sí Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer, yo no soy muy elegante, ni tengo un carro aquí. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer, yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer, yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer, yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Las hormigas trabajaban en verano y llevaban provisiones a su hogar. Mientras que el saltamontes cantaba, bajo el sol, él tocaba su canción. Fai-ri-ri-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-do. Fai-ri-ro-di-ra-di-ri-ra-dey. Bajo el sol cantaré todo el tiempo, y en las noches yo aquí bailaré. Las hormigas trabajaban en otoño, pero eso no le importó a él. Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno hambre tendrás. Fai-ri-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-do. Fai-ri-ro-di-ra-di-ri-ra-dey. Pues siempre habrá luz de sol allá arriba, así que solo yo tocaré. Pasó el tiempo y llegó el invierno. Nieve y hielo había por doquier. Sin el sol y con el viento helado, una cosa que él tenía que hacer. Fai-ri-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-do. Fai-ri-ro-di-ra-di-ra-dey. Solo estoy, tengo frío y hambre. Sus consejos yo no escuché. Y así se fue del hormiguero, con vergüenza, con frío y pesar. Pero una hormiga abrió la puerta. Y contento lo invitó a pasar. Fai-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-do. Fai-ri-ro-di-ra-di-ra-dey. El saltamontes dijo desde ahora. Hoy trabajo y luego jugaré. Los cerditos van y navegan por el mar. Navegan por el mar. Navegan por el mar. Navegan por el mar. Porque buscan aventuras. El primero de los barcos es de paja y flotará. De paja y flotará. De paja y flotará. El primero de los barcos es de paja y flotará. Y así él navegará. El segundo de los barcos es de hierro y flotará. El segundo de los barcos es de hierro y flotará. Este hierro y flotará. Este hierro y flotará. El tercero de los barcos es de hierro y flotará. Y así él navegará. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. El lobo pirata iba con su cañón, va con su cañón, va con su cañón. El lobo pirata iba con su cañón a causar gran destrucción. El barco de paja ya no podrá flotar. No podrá flotar. El barco de paja ya no podrá flotar. Y el primero escapará. El barco de paja ya no podrá flotar. No podrá flotar. No podrá flotar. El barco de paja ya no podrá flotar. Y el segundo huirá. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. El barco de hierro está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, 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 mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. ¡Aún no! Ya llegamos. Hay que jugar, a solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Ciervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arcoíris Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar Y solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Rocas ¿Qué es lo que ven? Un tren Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? Vacas ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial Juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más ¡Vacas! Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Decóralo también Y cuando esté listo Sabrá muy bien Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Decóralo también Y cuando esté listo Sabrá muy bien Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Hay que decorar Este pastel Delicioso será Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Mezcla, aplana Decóralo también Y cuando esté listo Yo sé que sabrá bien Un pastel Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Mezcla, aplana Mezcla, aplana Mezcla, aplana Y acóralo Y acóralo también Y cuando esté listo Yo sé que sabrá bien Y cuando esté listo Yo sé que sabrá bien Eran fuertes Y gigantes Los vas a conocer Tiranosaurio Tiranosaurio Ternodáctilo Parasaurio Ultrasaurio Estegosaurio Triceratons El tiranosaurio Es el mejor El gran depredador Con sus garras Y colmillos Muerde al ruger El pterodáctilo El pterodáctilo Es genial Siempre me asomlará Tiene un pico Y dos alas Y vuela al ruger El parasaurio Es especial Ahora lo verás Con cresta Y su pico Fiel Mastica Al rugir Los dinosaurios Vivían aquí Eran roguíparos Eran fuertes Y gigantes Los vas a conocer Muy bien ¿Quién sigue? El ultrasaurio Grande es Y es pesado También Con su cuello Y grandes pies Pisa al ruger El estegosaurio El estegosaurio Fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas Y su cola Abraza al ruger El triceratops Tierno es Muy lindo E ideal Con su cresta Y sus cuernos Carga al ruger Saldremos al campo Hoy A jugar A jugar Y a correr Un grupo Hay que hacer Y competir Te vas a divertir Usa la bola Y salta Ya Ya Y salta Hasta ganar Usa la bola Y salta Ya Y salta Hasta ganar Saldremos al campo Hoy A jugar Y a correr Un grupo Hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma la soga Y tira Ya Y tira Hasta ganar Toma la soga Y tira Ya Y tira Hasta ganar Saldremos al campo Hoy A jugar Y a correr Un grupo Hay que hacer Y competir Te vas a divertir Entra en el saco Y salta Ya Y salta Y salta Hasta ganar Y salta Y salta Ya Y salta Hasta ganar Saldremos al campo Saldremos al campo A jugar Y a correr Un grupo Hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma una bolsa Y lanza Ya Y lanza Hasta ganar Toma una bolsa Y lanza Y lanza Y lanza Y lanza Hasta ganar Saldremos al campo Hoy A jugar Y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma el testigo Y corre Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Salimos al campo hoy, a jugar y a correr. La pasamos genial, al disfrutar del campo especial. Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Naranja! De naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré. ¡Vaya! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. De verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color, un auto hay que construir y como lucirá, de azul lo pintaré, de azul lo pintaré, de azul lo pintaré. ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color, un auto hay que construir y como lucirá. ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Si! ¡Vamos! ¡Yau! ¡Iho! ¡Vamos! ¡Vamos! El ratón subió al reloj, la una sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. El ratón subió al reloj, sonaron las dos, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las tres sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las cuatro sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las cinco dio, y él cayó, jicoridicoridoc, 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 el ratón subió al reloj, a las cuatro sonó, Y su queso tomó Jicoridicorido Sé que puedes Rueda, rueda Con un paso a la vez Sé que puedes manejar Uno, dos Uno, dos Se ve tan fácil Y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil Y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo Para valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici Ya sé usar Oh, no Vamos el auto Hay que lavar, que lavar, que lavar Vamos del auto, hay que lavar Limpiemos todos juntos Primero el auto hay que mojar Que mojar, que mojar Primero el auto hay que mojar Limpiemos todos juntos Y con jabón hay que frotar Que frotar, que frotar Y con jabón hay que frotar Limpiemos todos juntos Con la manguera hay que enjuagar Enjuagar, enjuagar Con la manguera hay que enjuagar Limpiemos todos juntos Vamos con toallas a secar A secar, a secar Vamos con toallas a secar Limpiemos todos juntos Y luego vamos a encerar A encerar, a encerar Y luego vamos a encerar Limpiemos todos juntos El auto está listo y brilla ya Brilla ya, brilla ya El auto está listo y brilla ya Porque lo hicimos juntos Limpiemos todos juntos Las ruedas del bus rodando Van, rodando van Van, rodando van Las ruedas del bus rodando Van por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán Se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán Por toda la ciudad Y el parabrisas limpiará Limpiará, limpiará, limpiará Y el parabrisas limpiará Por toda la ciudad Las luces del bus van a parpadear Las luces del bus van a parpadear Parpadear, parpadear Las luces del bus van a parpadear Por toda la ciudad Y el clacson muy fuerte sonará Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará Y el clacson muy fuerte sonará Por toda la ciudad Y el motor del bus Hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum Y el motor del bus Hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Y los pasajeros Y los pasajeros saltarán Saltarán, saltarán Y los pasajeros saltarán Por toda la ciudad Y el bebé llorará y hará Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Por toda la ciudad, la mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. Por toda la ciudad, el papá con calma les dirá, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. El papá con calma les dirá, te amo a ti. Por toda la ciudad, las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Croquetas y zanahorias, uvas y patatas fritas. Croquetas y zanahorias, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tortillas con queso y frijoles, salsa y lechuga, sí. Tortillas con queso y frijoles, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Pasta y salsa de tomates, pan y rica ensalada. Pasta y salsa de tomates, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo dumplings, tengo arroz y vegetales bien cocidos. Tengo dumplings, tengo arroz, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Traje un sándwich de jamón, brócoli y una manzana. Traje un sándwich de jamón, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo papas asadas y un buen rostro, apio y crema de maní. Papas asadas y un buen rostro, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo sobre el mar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Quiero verte titilar, en el cielo sobre el mar. Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? 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 Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué será? ¿Dónde estoy? 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 Gracias.